En la costa, sierra y selva, se escucha y se escucha bien La Orquesta Internacional Sin Fronteras Y la Calidad Interpretativa de Bella Marilyn del Perú ¿Qué tal porquería resueltaste? Con esa carita te cojudo Aparte de ser un mantenido, siempre coquetean bajo una y otra ¿Qué tal porquería resueltaste? Con esa carita te cojudo Aparte de ser un mantenido, siempre coquetean bajo una y otra No quiero un mantenido a mi lado, tampoco que retrases tu mi vida La venta es bien lejos, porquería, con alguien que sí te aguante más que yo No quiero un mantenido a mi lado, tampoco que retrases tu mi vida La venta es bien lejos, porquería, con alguien que sí te aguante más que yo La Calidad no es casualidad Miguel Barreto García, esta es tu inspiración ¿Qué tal porquería resueltaste? Con esa carita te cojudo Aparte de ser un mantenido, siempre coquetean bajo una y otra ¿Qué tal porquería resueltaste? Con esa carita te cojudo Aparte de ser un mantenido, siempre coquetean bajo una y otra No quiero un mantenido a mi lado, tampoco que retrases tu mi vida La venta es bien lejos, porquería, con alguien que sí te aguante más que yo No quiero un mantenido a mi lado, tampoco que retrases tu mi vida La venta es bien lejos, porquería, con alguien que sí te aguante más que yo Alegrando corazones, bella Marilyn del Perú Si algún día pretendes volver, a palos te volvería a votar Lárgate porquería de aquí, agarra tus chivas, lárgate ya Si algún día pretendes volver, a palos te volvería a votar Lárgate porquería de aquí, agarra tus chivas, lárgate ya ¡Qué, qué, 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 ¡Gracias!